Comienza a perder el tiempo, los tres minutos de reglamento que les pusieron a los ganaderos para que se dé la jugada, aquí se viene, se viene puerta, aquí sale el mole al Aron y el mole, el mole le cambia la salida, Aron, Aron grande, grande en esta salida, vaya, vaya, vaya qué jugada de veras, vaya jugada sí señor, un mole que reparó y giró y un Aron Ortiz que le pelea y sigue manteniendo la vertical, le busca la segunda salida, por ahí se la dan los caporales, ahora sí señores, creo que el toro dio la batalla que tenía que dar, por ahí los señores de los cabezales, caigan, caigan los cabezales, cuidado, cuidado muchachos, no vayan a enredar al jinete, en cuanto el hombre cruce la pierna, daremos, aflojenle, aflojenle, cuidado, ahora sí muchachos, comience, así va a cruzar la pierna y se baja el gallo fino de Charo Michoacán, el de este, este que fue el mole, por Rodríguez.